Bueno pues mi gente, ustedes lo quieren ya y qué gran honor para mí tenerlo en mi 40 aniversario recibamos con un fuerte aplauso a los mulatos del sabor ¡El Gran Combo de Puerto Rico! ¡Rico, rico, rico, rico! El guan guan son es un baile sabroso Báilalo despacito y tú verás ¡Qué sabroso es! Báilalo despacito y tú verás ¡Qué sabroso es! Báilalo despacito y tú verás Báilalo despacito y tú verás ¡Vao Quente! ¡Goza a mi voz quente! Y ahora lo conoce, usted ¡Hogo no vamos a robar! ¡Comb approval, glonza José! ¡Combro bailé tu manip ¡Combro tiene que ser! Tiene su truquito Que gran combo de Puerto Rico Te lo toca sabrosito Si la cosa es de peso Y eso lo sabe usted Aprovecha Aprovecha este ratito A todos los bailadores Pueden bailar un poquito Pa' que muevan las cinturas Pa' que muevan los pies Que mira como lo goza Como lo goza Robertito En un solo ladrillito Como le gusta a usted La salsa de hoy Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow, Gende! ¡Wow, Gende! ¡Wow, Gende! ¡Wow, Gende! ¡Wow, Gende! Pa憲, pa憲, pa憲 Pa憲, pa憲 Pa憲, pa憲 Mira como él Pa憲, pa憲 Pa憲 Tiene su trucazo Pa憲, pa憲 Váil, 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 váil No te queden cruzados de brazos Pa憲 Vamos a bailar Lo que tal hoy está empezando Pa憲 Vace las compas de Puerto Rico Y si Quiero que te vienes gozando Y venimos celebrando Los cuarenta, los cuarenta Claro, sí Esta cosa no vejenta Mira qué bonito, mira qué bonito Y rico y sabroso Mira qué maravilloso Y yo te lo cantaré Eso, eso es lo que tú querías Sal, sal, sal Que tenga su energía Pa' los bailadores Que quieran bailar como es Rico y sabroso Pa' un bien, 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 bien por aquí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Cantante de los cantantes, mi amiguito entornado En su lecho de enfermo, una vez me pregunto ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están? Que ya no vienen ¿Será que ya me olvidaron? ¿Será que ya no me quieren? Por eso, que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si algún reconocimiento, mañana me empieza a andar Ay, si creen que me lo merezco, ¿por qué no dérmelo ya? Benchita, no esperen que ya me muera para ir al campo santo A decir que bueno era, que siempre yo siquiera un santo Y por eso, que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Y al perderte de mi bravo Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Yo quiero que me guíen aquí, que me digan cosas lindas y que mi vida la bendiga Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida De mi gente el cariño me llevaré cuando llegue el día de mi despedida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si me van a dar un homenaje que no sea muy tarde pues, de mi cara me olvida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den, que me lo den Que yo no quiero tanto de compodilo, yo no quiero hipocresía Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Pero que a mi me vive la vida tuya, que es más interesante que la mía Que me lo den, que me lo den, que me lo den Yo lo que yo le traigo es la rumba, pero se me derrumba, por todita la venida. Que me lo den, que me lo den, que me lo den. Por ahora mi patasón te digo, sigue guarachando, mira, y no te deprimas. Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida. De mi gente el cariño me llevaré, por donde en el día de mi despedida. Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida. Si me va a ganar un homenaje, que no sea muy tarde, pues, de pa' que me lo den me olvida. A ti también va el camaleo, y a nuestro hermanito Frank y Ricky, aunque ya no esté, también se lo merecía. A ti también, te pídamelo de, déjame, te pídamelo de. Yo quiero que a mí, venga, te pídamelo de, traiga plata, traiga pergamino. A mí, te pídamelo de, esta manera en rastrita debe ser lo divino. A mí, venía, te pídamelo de, no lo dejen pa' mañana. Que si no te agafamos te lo delico, que se me quitan la gana, que no te esperan ni de el camello, que han salido las ganas como tú. Que me olvídame lo de, yo sigo en esta revolución. Que me olvídame lo de, pero que rico que rico y sabroso. Que me olvídame lo de, de Puerto Rico mira como me lo gozo. a mí me pida Melodés. A mí me pida Melodés. Que como hice yo, la vara, que pida Melodés. Que pida Melodés. ¡Que vida me lo dé, que vida me lo dé, pero que vida me lo dé, que vida me lo dé, que vida me lo dé, ¡la salsa de hoy! ¡Que vida me lo dé, que 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 vida me lo dé, Pídame lo que te dé la gana, que esta noche te digo que ahora pasará esta mañana Oye sí, pídame lo de, que me lo de, que me lo de que ahora A mí, pídame lo de, escucha lo que digo lona, 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 lona Que no namento, a mí, pídame lo de, yo digo aquí lo que siento A mí, pídame lo de, pídame lo de, pídame lo de, a mí, pídame lo de, en mí no te lo digo así Pídame lo de, chame a menacer, pa, pa, pídame lo de, pa, pa, riqui, tiqui, tiqui Pídame lo de, pídame lo de No quiero que me falte como no te falte Y quiero cantar y digo Después de que yo me muera Para el homenaje Que me den lo que me doy Este es mi mensaje pa' ti Dame la hora por favor Dame, dame, luna Muchas gracias 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 Pero la rumba viene a juntarse con el sol Y ya vienen los rumberos a oír la combinación Y ya vienen los rumberos a oír la combinación Los bajos, quinto, tumbadores, cantantes de profesión Y vienen a ver lo que pasa con la rumba y con el sol Pero la rumba viene a juntarse con el sol Y esa llora como dice Cuarenta, cuarenta, cuarenta Lo que el búho no cumplió Que la rumba viene a juntarse con el sol Yo me acuerdo que a aquel caballero Ahorita estuvimos, estuvimos en el avión Que la rumba viene a juntarse con el sol Tú le hiciste un regalo a tu papá Y se lo hiciste de corazón Alquera la rumba viene a juntarse con el sol Papá, todavía yo no te conozco Pero desde acá arriba papá y yo Te deseo mi bendición Alquera la rumba viene a juntarse con el sol Seguimos cantando el antero Que la rumba se formó Alquera la rumba viene a juntarse con el sol Quería que le tocara rumba Entonces esa rumba yo se la doy Alquera la rumba viene a juntarse con el sol Pero quería que le tocara cadencia Esa es su preferencia Alquera la rumba viene a juntarse con el sol Que le gusta la rumba Y que le pongan cadencia Alquera la rumba viene a juntarse con el sol Que está llegando la rumba y el sol Que no tiene comparación Alquera la rumba viene a juntarse con el sol Alquera la rumba viene a juntarse con el sol Alquera la rumba viene a juntarse con el sol ¡La salsa de hoy! El paterno de rumba viene a juntarse con el sol Pero qué bonito y sabroso, el paterno de rumba me pidió El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El paterno se volvió loco cuando Julio lo cantó El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El son y la rumba salsegó, que no tiene discusión El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El son y la rumba llegaron en tremenda combinación El paterno de rumba viene a juntarse con el sol Y tú querías que te dieras rumba, y tú querías que te dieras rumba Yo te la doy El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El paterno de rumba viene a juntarse con el sol Para bailar, para, 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 para que disfrutes lo que canta Para que disfrutes el bailar El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El sol, el sol, el sol y la rumba El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El paterno de rumba viene a juntarse con el sol Como, 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 como gozan los puertorriqueños Porque somos caribeños El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El paterno de rumba viene a juntarse con el sol El sol y la rumba se juntaron, eh, porque Andeiro lo pidió El paterno de rumba viene a juntarse con el sol La rumba la quería cantero, que quería que cantara el sonero Cantero la rumba viene a juntarse con el sol Los rumberos llegaron, tocaron el tango, entonces ese cantero ahí se inspiró Cantero la rumba viene a juntarse con el sol Cuando escucha el timbal de juqui, esa es su motivación Cantero la rumba viene a juntarse con el sol Cantero la rumba viene a juntarse con el sol Cantero la rumba viene a juntarse con el sol Mira, 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 mira mi cuquita Mira mi cuquita, mira mi cuquita, mira mi cuquita Como goza mi salsita Cantero la rumba viene a juntarse con el sol De la misma manera que la goza mi amiguita Carmencita Pero la rumba viene a juntarse con el sol Y esta salsa de gran compo de Puerto Rico tiene algo que te invita Pero la rumba viene a juntarse con el sol Para quien le gusta bailar la salsa sabrosa Esto nos lo facilita ¡Oh! ¡Uy! 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 No vamos a hablar mucho Pero vamos a dejar este momento para que el maestro Rafael Itiel le diga una colaborita muy chévere El maestro Rafael Itiel ¡Vamos! ¡Uy! 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 Yo estoy ronco, ronco, ronco Pero... Ahorita yo me doy dos tragos y se me... Se me quitan... Se me quitan la ronca ¡Uy! 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 So grande a la Sonora Ponceña ¡Uy! 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 Y otro bien grande a mi hermano, Willy Rosario ¡Uy! 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 Y a mí me van a dar un aplauso ¡Uy! 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 Hay que quererte mujer Hay que quererte mujer Hay que quererte Para no volverse loco contigo Hay que quererte Hay que quererte mujer Hay que quererte Para no volverse loco contigo Hay que quererte Estoy pensando hace rato Que amarte es una locura Una mezcla de locura Con quien no hay dulce al bando Las cinco pantas al gato A todos me andan buscando Lo peor Imaginando Para ponerte a pelear Y luego regresar A mi brazo suspirando Y luego regresar A mi brazo suspirando Hay que quererte mujer Hay que quererte Para no volverse loco contigo Hay que quererte mujer Hay que quererte mujer Para no volverse loco contigo Hay que quererte Si siento que tú me velas Y te noto muy callada Sé que mi sol está echada Y lo que viene es candela Uy, lo que viene es una novela Que me mata poco a poco Mami Yo no me equivoco No te digo mi parecer Que entiende que entiende a su mujer Que entiende a su mujer O le miente o está loco Que entiende a su mujer O le miente o está loco Hay que quererte mujer Hay que quererte Para no volverse loco contigo Yo te voy a querer así Aunque sea una locura Porque te conozco bien Así quiero amarte Aunque sea A ti tengo una locura Yo te voy a querer así Aunque sea una locura Al fin de cuentas Mi misma me pesa Me quiere entregar Tu tinta y tu sabrosura Yo te voy a querer así Aunque sea una locura Oye Yo voy a quererte de esa manera No importa que sea una locura Yo te voy a querer así Aunque sea una locura Pero repite, no te digo, mira No importa que sea una locura Mamita Que esté sincera Yo te voy a querer así Aunque sea una locura De esta manera que yo quiero quererte De que manera que yo quiero quererte Mamita, seame suerte Yo te voy a querer así Aunque sea una locura Y como dice Daddy Yankee, dura, 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 yo te voy a querer así, aunque sea una locura Oye, si no me quieres, no como me quieres, seguro que no hay textura La salsa de hoy Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Cuando te veo muy deprimida, a mí darte justo la cura Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Cuando te pide cuenta, me mima, me besa, me brinda y me abraza, seguro que no hay sabrosura Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Oye, te voy a seguir queriendo de esa manera, mami tú no tengas dudas Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Oye, mira como baila, mira como verso, mi alma ya es su laquera Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Pero repito, mira, te voy a querer como te quiero Te digo que estoy sincero Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Porque te conozco, porque te conozco, mira, no importa que sea una locura Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Alguien cuenta, me mima, me besa, me brinda y me abraza, seguro que no hay sabrosura Yo te voy a querer así, aunque sea una locura No importa lo que diga, no importa lo que diga, mí no hay sabrosura Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Muchas gracias Muy buen ensayo, ¿verdad? Muy buen ensayo La primera vez que la tocamos Muy buen ensayo, ¿le gustó? ¿le gustó? ¿Qué sí le gustó? Ok El caballero se la dedicó a ella Y ella se la dedicó a ti, para que lo sepa O sea, para que lo sepa El camello se lo dedica a la camella Y la camella al camello, eso es lo que es Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Yo te dije que la calle del cariño corre en doble vía Porque él queda y nunca recibe Un día sin cansar Un día sin cansar Recuérdalo bien Apertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre 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 tiene que ser la tuya Por no cuidar lo que se tiene ¿Qué vamos a hacer con él? Andaba por él y yo no Y cuando se encuentro No digo a dónde Sabes Dios en qué lugar se acorde Dime qué vamos a hacer con él ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo así Se perdió el amor Y ya pensemos en nuestro comienzo Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo así Se perdió el amor ¿Y dónde está la divina? Yo creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo así Se perdió el amor Para que abuca, abuca, abuca Ese amorcito ¿Qué rayos se metió? Hay que buscarlo Hay que encontrarlo así Mira que te rompe, te rompe Mira que te rompe, te rompe el coco Son las cosas del amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo así Se perdió el amor Sigue buscando Mira que sigue luchando Es que se trata del corazón Hay que buscarlo así Hay que encontrarlo así Se perdió el amor Cuando tú quieres Cuando tú quieres a alguien Eso no tiene discusión Hay que buscarlo así Hay que encontrarlo así Se perdió el amor Estás un poco confundido con eso Entonces Mejor busque información Hay que buscarlo así Hay que encontrarlo así Se perdió el amor Hay que encontrarlo así Pero que claro, claro, claro No me digas que no, 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 no Que eso aquí tiene Tiene aclaración Hay que buscarlo así Hay que encontrarlo así Se perdió el amor Te lo digo más bonito Que las cosas del amor Si se afectan Sí que tienen solución Hay que buscarlo así Hay que encontrarlo así Pero que mira, no le pongan Yo no quiero que le pongan Yo no quiero que tú le pongan No le pongan condición Hay que buscarlo así Hay que encontrarlo así Se perdió el amor El amor no es para, compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Hay que buscarlo así La salsa de hoy Hay que encontrarlo así Se perdió el amor Y que el amor no es para, compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Hay que buscarlo así Hay que encontrarlo así Se perdió el amor No importa la circunstancia Hay que tener perseverancia Hay que buscarlo así Si tú lo deseas Si tú lo deseas Si tú lo deseas Si tú lo deseas Porque te has enamorado Si tú lo deseas con ansia Hay que buscarlo Hay que encontrarlo así Se perdió el amor Si esa mujer te dejó engrimado Enamoradito Con su fragancia Hay que buscarlo así Hay que encontrarlo así Se perdió el amor A veces el amor se pierde Y es por causa de ignorancia Hay que buscarlo así Hay que encontrarlo así Se perdió el amor Sigue buscando Sigue buscando Sigue buscando Sigue buscando el amor Que se perdió, hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor, y que el amor no espera compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Música Cuando se pierde un amor, no pierde uno, perdemos los dos Cuando un amor, 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 amor se nos pierde Cuando se pierde un amor, se pierde la guía en nuestro corazón Cuando se pierde un amor, cuando un amor se nos daña Cuando se pierde un amor, cuando una relación se nos empaña Cuando se pierde un amor, hay que hablar porque nadie se engaña Cuando se pierde un amor, cuando se pierde un amor por causa del amor Cuando se pierde un amor, claro, 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 claro que causa dolor Cuando se pierde un amor, cuando un amor se nos daña Cuando se pierde un amor, cuando un amor se nos daña Cuando se pierde un amor, cuando uno se mantiene Yo me casé como una negra encantadora Una negra encantadora Y como yo soy un negro color goma Nuestro productor salió negrito también Un negrito que pidió veintiuna y media Y pensó nueve con algo casi ni un Fue tan grande la alegría que sentí yo al ver Ese niño que en mis brazos los mando me canta ¿Dónde vas a cargar el hito? ¿Dónde vas a ser cargón? A la viña, a la viña, a la viña del señor A esta hija yo la quiero Conto con mi corazón Si es la madre de mi sillón Y la dueña de mi amor Ella tiene, ella tiene Ven pagando, ven pagando Y yo soy el narizón Y así veo como somos Nos tenemos mucho amor Ya me han dado seis negritos Y dos más quisiera yo Lo haré tú Para completar los sueños Y cantarles la canción Y cantarles la canción Que le hecha siempre ¿Dónde vas a ser cargón? ¿Dónde vas a ser cargón? A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor Gracias por todo La salsa de hoy A esta negrita la quiero Con el bui voy a ser cargón A por la viña, a la viña A la viña, a la viña, a la viña, a la viña A la viña, a la viña del señor, del señor Yo me casé como una negra encantadora Una negra dulce y fina Una negra de salón A la viña, a la viña, a la viña, a la viña A la viña, a la viña del señor, del señor Ella me lava y me plancha Me cocina el alimento A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor No me mata como sea Aun así la quiero yo Ella negra de mi vida Es la dueña de mi amor A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor Esa negrita yo le quiero Esa negrita yo le quiero Esa negrita yo le quiero A todo mi corazón Ella me quiere que yo le quiero Vámonos, vámonos A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor Esa negrita yo le quiero Es lo que busco Carmonero Es el chavo Es el chavo No eres tú A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor Pero me mira que naga tan linda, tan llena de ganas, que naga divina, quiere que la llame a la viña del señor, para allá voy yo A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, que naga que yo la lleve, que pa' la viña, que pa' la viña, que pa' la viña, que me voy yo A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor Ya ya colmado el rumbo, los regalos venga llegando, leña estoy necesitando, venga vamos para el fogón que se acaba. A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor. A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Él, él no estaba muerto, estaba de barrando. ¡Papo Rosario! ¡Bendición! ¡El Great Combo y Papo Rosario! ¡El Carbonerito! Esto es una bendición de Dios. Gracias a Jerry Riva, que me sacó. Lleva dos semanas encima de mí. ¡Sal de tu casa papo! ¡Sal de tu casa! Y aquí estoy yo. Nada, para compartir con mi familia. Y gracias a todos ustedes, por ese cariño que me han demostrado durante tanto tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Disfrútenlo! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas, no te vayas! Acompáñame, como en los viejos tiempos. Amigos, amados! ¡Muchísimos! Guao. ¡No te vayas, no te vayas! Un cigarrillo Cantando mi boca Por tu melodía Que se embriaga Con whisky o no Que me despido Por tu cariño Y tú que me desprecias Ay, mi compañero Hasta como una loca Por las cantinas Brindando a todo el mundo Tu corazón Así son, así son las mujeres Así son, así son cuando se quieren Tú me levantas a mí Pero pensaba que yo era pobre Y te pasas por ahí Pero cambiando oro por cobre Y caminando a volar Así son, así son las mujeres Pero caminando a volar Así son, así son cuando se quieren Alcé mi copa de vida Para brindar por tu ausencia Sé que nunca me quisiera Y de ganar por yo Ya no quede sencilla Así son, así son las mujeres Así son, así son cuando se quieren Así son, así son cuando se quieren Digo yo, hay muchas interesadas Ajá No quiero decir que son malas Pero detrás de cada hombre que somos un instrumento Hay una mujer Así son, así son cuando se quieren Así son, así son las mujeres Tengo que comer poquito malo Así son, así son cuando se quieren Oye, conmigo te portaste en paz Ajá Así son, así son cuando se quieren Mira, tú jurás que estás acabando Ajá Tú te crees que estás adivinando Pero me dicen por ahí Que a ti mami Cómo te gusta la gasolina Así son, así son las mujeres Adivina Así son, así son cuando se quieren Ay, y al que hierro mata Pues se le llega el día Tu amor es un periódico de ayer Mira que yo no quiero los niños Así son, así son las mujeres Así son, así son cuando se quieren ¡La salsa de hoy! Ay, mira como son las mujeres Ay, mira como son si se quieren Ay, mira como son las mujeres Ay, mira como son si se quieren Así son, así son cuando se quieren Así son, así son las mujeres Por eso mira, no te quiero Te digo, mira, mira como son las mujeres Así son cuando se quieren Oye, algunas tienen, otras no tienen Así son las mujeres Y lo que buenas son, buenas son, buenas son, buenas son si no mantienen Así son cuando se quieren Por eso desde que conmigo mami no fuiste sincera Así son las mujeres Me están cortando las mismas tijeras Así son cuando se quieren Mira como son, mira como son, mira como son Así son las mujeres Y lo que se prefiere quiere es tener la razón Así son cuando se quieren Este niño de compasión, grande de beso Así son las mujeres Te quieren mucho Sé que el bolsillo tiene mucho peso Así son cuando se quieren En falta de jamón, dale queso Así son las mujeres Oye, ¿y a quién le gusta eso? Así son cuando se quieren Un galopo y solo y bien sal Así son las mujeres Votando a contito el fin, vamos Rosario Así son cuando se quieren Mira como son, mira como son, mira como son Así son las mujeres Ay, mira como son, vamos Así son cuando se quieren Vamos Rosario Mi amor Gracias Buenas noches Dios los bendiga Yeah Yeah ¡Suscríbete! 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 Esto no es Esto no es barata Esto no es barata Esto no es ron Esto es salsa son y rumba Esto no es ensaladita light Arroz con la pichuera y vianda en los que hay Esto no es barata junto a la montajes Esto no es barata en los que hay su trabajo en la mitad Esto no es barata en los que hay suerte Que con ese ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Que con ese ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Cinco décadas, gran compa en la cocina, cocinando salsa pa' la gente latina Esto no es de ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay No, pues ensaladita, ley de dieta, pregúntale a Juan José que trajo la receta Esto no es de ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Que la comida en esta noche está suculenta, celebrando con el búho los cuarenta Esto no es de ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Entonces, lo seguimos celebrando, que estas ustedes lo siguen bailando Esto no es de ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Yo te traigo un arrocito con habichuelita, pa' que tu vuelvas tu cinturita Esto no es de ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Hueve, hueve Roberto Ramón, mueve tu cinturita Ay, ponle a suquita Esto no es de ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Que tu querías un menú muy sabroso, y llegó la institución Esto no es de ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Apúntalo, apúntalo en el calendario, apúntalo en el calendario El gran combo con Willy Rosario Esto no es de ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Y el gran combo que cumple cincuenta y siete Seguimos con el mismo banquete Esto no es de ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Y el gran combo que cumple cincuenta y siete El suite de Nueva Jersey es preparante Esto no es de ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Esto no es de ensaladita, arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Que tu es ensaladita y venga rumbo a plena Arroz con habichuelas y viandes, lo que hay No se aprende ni en la cadena más fina Arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Te explico que sabroso es Arroz con habichuelas y este es lo que hay Lo que hay Esta es lo que hay Lo que hay Esta es lo que hay Lo que hay Como la cosa Esta es lo que hay Lo que hay Esta es lo que hay Mi perro con habichuelas y viandes, lo que hay Lo que hay Y creyente pa'l sacocho Esto es lo que hay Eche Rafael lo prepara sabroso Lo que hay Es leita y no es micro Esto es lo que hay Los vientos van a soplar Lo que hay Baby piano a combate Lo que hay Y en su gran combo preparan Lo que hay El banquete musical Esto es lo que hay Y esto no es ensaladita Arroz con habichuelas y viandes, lo que hay Lo que hay Lo que hay Como la cosa Esto es lo que hay Lo que hay Lo que hay Esto es lo que hay Lo que hay Lo que hay Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer en mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrupulos Me liberé de abierto corridos Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, la Mari, del Gaiterice Me liberé, me liberé, me liberé de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Pé Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer en mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrupulos Me liberé de orejas con los rusos Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, la Mari, del Gaiterice Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Pé Gracias al cielo me liberé Me liberé de Mariela y de Pé Gracias al cielo me liberé Toda mi tuta mamá decía, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formó Y no sé por qué será Toda mi tuta mamá decía, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formó Y yo me pregunto y yo no me explico qué tal con ella tendrá Por eso no tuve que el sol Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé de Mariela y de Pé Me romperon las complicaciones, por eso me liberé Fueron tantas las presiones que me puse la patina Me puse la patina y tuve que correr Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y una entregojita me querían de no para ella Que para ella nada vale, así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando le decía Bendito si este es un muchacho muero, este es un hombre Y que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y me pedía la cabeza en el barrio Y siempre decía que, que yo era el malo Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pero yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Esa manera que tú tienes de querer, esa manera que tú tienes la cara no puede salir Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Todita le quiero decir que el amor es de compartirlo ¡La salsa de hoy! ¡La salsa de hoy! ¡La salsa de hoy! ¡La salsa de hoy! Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Yo por eso me liberé Pero por eso le digo que tú vas a echar a correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Todita le quiero decir que el amor es de compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye, mañana, mañana, mañana Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me devuelvo, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Yo no quiero más ver, más que yo no quiero más 200€ Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, si, libéreme Me liberé, me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y me siento que me liberé, me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé ¡Muchas gracias! Bueno, güey, muy buenos días para todos Ya es hora de desayunar Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la invitación Felicidades, búho Que sean muchos más Así que, mil gracias, yo los bendiga a todos ¡Gracias, Puerto Rico! ¡El Gran Combo de Puerto Rico!